Vamos a bailar con unos grandes temas dedicados para ustedes en general y que después bailamos el primer tema a cargo de la cumbia colombiana. Vamos a iniciar, así empezamos con este tema. Empezamos con el acordeón, el ritmo y el sabor. Cumbia de Colombia. Vamos a presentar este gran tema para todos los amigos cumbiameros que ya nos acompañan porque hoy voy a presentar cumbia salsa y guaracha. La guaracha que la hace gacha. Vámonos, venga. Vamos a bailar una cumbia sabrosa donde empieza con el acordeón, el acordeón de Colombia. Vámonos. Así iniciamos con este primer set musical, la música en acordeón. Bailamos. Venga sabor, venga. Ahí está para... Martínez Karen. Alberto. Miguelón. El zorro. Llegó el zorro. Jorge. Ahí está la gente de la joya. Visco Móvil, Panamá. Visco Móvil, Panamá. Mi morena a mí me llora, me llora con decadencia. Mi morena a mí me llora, me llora con decadencia. Llegaron las chicas John, Miss Lupita, Mónica Dulce, Adriana y los amigos Daniel, en Medusas. Ahí está Gacelas, de Vista Hermosa Sacera. Óyela. Óyela. Llegaron los amigos de Salinas. Óyela. Llegaron los amigos de Salinas. ¡Vamos! Ahí está para Neyne Yeso. Mi cara. De Jolote. De parte de Zorrillo. Llegaron los cámaras. Que graban solas. Filmaciones El Travieso. Ahí está Mejado, Giovanni. El Pequeño Angelito. La banda de Tultepec. Llegó sonido silencioso. Ese es el sabor, Lupita, Lupita. Venga, sabor. Llegó la música de los sonidos, se ve. Ya llegaron. Llegamos del Carmen. De Quisila, Bernardo. Claudia, el famoso core. Recordando a uno de los vatos fantásticos. 100% Carimalí de Willy. Aé, aé. En mi copia sabatina. Llegó la china Lizalde. Aé, aé. La cueva del oso mañoso. Aé, aé. En mi copia sabatina. ¡Oye! Oye, Gabriel Obran. ¡Oye, Coralá! ¡Oye! ¡Oye, Coralá! ¡Oye, Coralá! ¡Oye! ¡Oye, Coralá! ¡Oye, Coralá! ¡Oye, Coralá! Ya llegó el Gacenla y los duros. ¡Oye, Coralá! En el Carabal. Emberagar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!